Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mouse Bueno chicos, este es el bosque de abedules que estoy plantando de a poco para hacer la casa Encontré más saplings de abedules, los planté por ahí Y como ven, está como medio oculta la casa si se la ve desde el frente, ¿vale? Yo me imagino mis propios cuentos y yo me imagino, me imaginé que ese es el castillo de un emperador ¿Vale? Que hay otro cerca, porque creo que para aquel lado hay otro Pero bueno, ahí está el castillo de un emperador Y este es como el bosque secreto que contiene la casa del científico loco Que planeo que todos sean árboles de abedul alrededor de mi casa y que esté después oculta Para eso espero que cuando termine la serie solo se vean las dos serpientes que van hacia ese planeta de arriba Desde afuera y que la casa esté toda oculta por árboles No sé, ese es como un pequeño sueño que tengo Bueno, el tema Voy a mostrarles que he estado haciendo fuera de cada episodio Me ha encantado una pala con eficiencia y rompibilidad Van a ver que está media desgastada También estuve ordenando gofres, un montón de cosas Hay un par de cositas que les tengo que explicar Primero, maté un bicho que largaba más bichitos Así, de risas Que parece que era mecánico porque me dejó dos Zed Naga Shards Del Pokémon MD Undanted Heroes ¿Vale? Para que sepan, ese es un mod que nos va después a dar varias cosas Y he aplanado todo esto Que es todo el territorio que tengo yo Lo he aplanado Me faltó este agujerito Que me olvidé Pero lo he aplanado todo Ahora La cantera no está funcionando como yo pensé que iba a funcionar Consume demasiada energía, demasiado carbón Tengo ganas de mejorar esto Y saben que el sistema de energía no funcionó Ahora está apagado Que tengo que prenderlo Pero necesito martillo de ingeniero Así que ahora les explico lo que vamos a hacer en este episodio Ah, por cierto Ya sé que con la G ¿Vale? Sale y entra el huevo ¿Vale? De todos los Voy a explicarles un poquito Cómo funciona esto Resulta que Cuando uno obtiene un stand Que es uno de estos mini heroes Que puede ocultar uno dentro del cuerpo Sacarlo y te dan habilidades especiales Te salen unos random Hay como 20 ¿Vale? El tema es que De los 20 Creo que este es el único Que o está en fase beta El huevo este O Tarda No entendí muy bien Porque estaba en inglés La La review Pero entendí lo siguiente O que tarda muchísimo En generarse O Que directamente No va a salir del huevo Así que en cuanto tengamos Otro De estos bichos Lo vamos a Lo vamos a utilizar ¿Por qué hay un pico? ¿Por qué está el pico En mi azada aquí? A ver La vamos Céntrate ¿Y qué es esto? Esto es piedra del fin Esto es Esto es piedra del end O sea que Si yo Esto lo saqué Creo que de allá arriba De la dungeon Que fuimos a visitar Si yo Agarro las Las semillas Del mod este Que ya no sé Dónde están Cabe la redundancia Porque entre tanto modo Ah vale Aquí están Si yo agarro Si yo agarro estas semillas Que son las del end Las planto Por cierto Aquí abajo Voy a hacer un sótano Pero Necesita más luz Así que voy a plantar estas Hermosas semillas De end Que esto también Lo tendré que dejar Más bonito Que en un futuro Me ocuparé Pero Por ahora Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a hacer Algo tal que así Para después poder sembrar Es raro Porque el end De De este pack De texturas Es muy Psicodélico ¿Saben? Así que Me llama mucho la atención Bueno Vamos a dejar ¿Lo afecta el polvo El polvo de hueso Esto o no? Pues no No lo afecta El polvo de hueso Válgame Dios Vale La regadera sí Así que me imagino Que después haría Un sistema mecanizado De regadera Que sé que se puede hacer Pero todavía no Mi conocimiento De los dos Mods Que hay No es básico Porque el del Industrial Craft Me lo vi otro Y del Willcraft También Pero solo que no Van a la velocidad Que yo esperaba Que vayan Mi idea para el Episodio de hoy No sé si esto Se puede chiselear Voy a ver si se puede Chiselear Porque si se pueden Chiselear La piedra de Lens Posiblemente La utilice Como decoración Porque es tan blanquita Igual tengo solo 52 Me quedan No Mejor no la desperdicio Hoy vamos a usar El chisel Que quiero decorar Un poco la casa Y ver con ustedes Cual es la mejor elección Porque se me ocurrieron Varias cosas Primero aquí ya está decidido Que entre medias Va a haber cristal No Este va a ser un techo Que va a ir hasta arriba Y se van a poder ver Estas dos plataformas Desde afuera Listo Listo El tema Es que está pensando Que les parece Si hago El frente De cristal O sea Ese techo Lo tengo que hacer Si o si Porque esto Va a tener Otro piso más Pero me gustaría Hacer este frente De cristal Como tal Para eso necesito Mucha arena Y por eso Hoy nos vamos Al desierto Hacer una mina Del desierto Y además Obtener varios stacks De arena Así que Antes de que siga pasando El episodio Voy a hacer esto Que básicamente Es decidir Que tipo de cristal Que haremos Para este Quiero ver Si hay otros tipos De cristal Vale Así que voy a poner Aquí Glass Creo que es Con dos S Y No aparece nada Vale Si O sea Todos los glass Chiselleados ¿No? Vale Todos los glass Chiselleados Y estos Que son Bueno Si Básicamente Yo puedo Colorear Vale Entonces Quiero ver Si con el chiselle Puedo pasarme Por alto La parte De colorear Porque O uso Esto Bueno Y aquí Viene la duda Este es Bubbleglass Pero si yo Agarro Este cristal Y agarro El lapislazo Y que en este Momento No lo estamos Utilizando Para nada Que por cierto Los compras Puedo hacer algo Tal que así Vale Todavía no Agarro Esto Lo meto En el medio Agarro El cristal Y lo doy Vuelta Me sale Cristal tintado Azul Que con este Pai de textura Se ve bastante Bonito Pero eso No es lo que Queremos Ahora Lo que queremos Ver Es si esto Se puede Chisellear Porque si se puede Chisellear Vale Hay varios tipos De cristal Blueglass Panel Stunet Glass Cristal tintado De azul Vale Y me voy a hacer Los paneles De esto Vale Que me parece A mi que van a quedar Mejor Las paredes Que un cristal Así directamente Creo que los paneles Se hacían así Bueno Acabo de darme cuenta Como hacer una Vale Este es el El panel Como tal Y si yo agarro El panel Lo meto aquí Tendrían que salir Muchos paneles Vale Y me parece A mi Vale Tengo una duda Entre este Y este ¿Cuál les parece Que va a quedar Mejor? A ver También hay que Verlos juntos Vale Este O este El borde Me duele ¿Saben? Este borde De aquí El de abajo Del de arriba A ver ¿Qué otros hay? Después está Este Que creo que este No se junta O si Este Uff Pero tiene las viñetas Del medio Macho ¿Y me saben? ¿Por qué se me está laggeando Esto? Vale ¿Y qué otro ¿Qué otro cristal hay? A ver Porque tal vez Está este También ¿Cuál dicen? Chicos O sea Como que queda más transparente este Como que el de abajo No se ve mucho Que es Voy a usar este Muy a mi pesar Porque no me gusta El entremedio Pero creo que después puede llegar a quedar bien Disculpen que lo estoy rompiendo Pero no tengo toque de seda Así que es este Sí Mira Mal no queda Pero me hubiese gustado Que se conecten las texturas Surprise Motherfucker Vale Hay una Hay un vine de animes De vines Que me gustó mucho Y no lo puedo dejar de repetir Que es Sal Sadistic Magistic Y Es mi imaginación Este cristal Ilumina un poco Porque recién puse No 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 Es mi imaginación Saben Es mi simple y loca imaginación Lo bueno Es que ahora Al tener este cristal Puedo por lo menos Emparchar aquí Ponele Porque La frase buena es Emparchar aquí Y Y no se Me gusta desde el punto de vista Que Yo no te voy a tener problemas ¿Por qué tengo esto así? Yo no voy a tener problemas Con Con la estética de la casa Saben O sea Esto para mi es muy bonito Cómo va a quedar de afuera Y Me imagino que de afuera Quedará mejor ¿Vale? Y espero Que de afuera Quede mejor Va Quede bien No mejor Porque de adentro Queda bonito O sea Tú llegas Entras y ves Estas cristaleras azules Y dices ¿Qué pasó aquí? ¿Saben? Además como Todo el pack de texturas Me dio así azuladito Queda bien Queda bien No No es la gran cosa Como pensé que sería O sea Yo en mi cabeza Ya me estaba Me estaba planteando locuras ¿Vale? Ponemos esto aquí O sea Este es el básico Que estoy usando Sí, este es Va Me quedé con Al final me quedé con El panel de cristal Azul Básico Y estaba Pensando utilizar Panel de cristal Pero del transparente En la parte de adelante De la casa ¿Por qué? Porque desde delante También se va a ver La parte de atrás Y la diferencia de colores Me parece que le va a hacer bien A todo el tema de la casa Recuerden que Obviamente Esto me va a ayudar A mí A saber si hay bichos Dentro de la casa Porque ustedes no vieron Fuera del episodio Que vino un creeper Por aquí ¿Saben? Estuvo un creeper Uff Tocando Tocando todo Básicamente Viendo Viendo los cofres Viendo que tenía en cada cofre Y como los creepers No tienen más ganos Para verlo Reventó Cinco o seis cofres ¿Saben? Así que Para ver lo que había dentro Uff No me quería matar Era simplemente Curioso el creeper ¿Saben? Vale Ahí me equivoqué Y apañado Después recuerden Que la conexión Hacia afuera Va a ser por unas escaleras Que estén ahí En medio de los cofres Bien Bien difuminadas Ahora no voy a cerrar aquí Porque es lo que estoy utilizando Bueno Podría hacerlas Cerrar aquí Y hacer las escaleras Ahora Que lo estoy pensando Pero tiene que estar conectado De tal forma Que sea como un pasillo Voy a dejarlo abierto Porque primero Me he quedado sin cristal Y segundo Me tengo que ver Esta es la puerta Entonces este es el centro El centro sería aquí Vale Y sería de dos Así que Rompemos aquí Y aquí Vale Y esto sería tal que Así Vale Necesito más roca Vale Necesito más roca Como esta entrada La voy a abrir Voy a sacar la roca de aquí Este es un lado ¿No? ¿Sí? Y este es otro Bien Y ahora Tal que así Así Bien Sí Bien El tema es que Acabo de volver a tapar La parte de arriba Espera un minutito Que eso se Se modifica Quitando un poco más de roca Así que Vale Y voy a sacar este de roca aquí Así lo puedo utilizar La gaso La gaso no Bug de que no puedo sacar Los bloques de mi casa Pero bueno Creo que con esto Y un bizcocho Me va a dar suficiente Aquí Aquí está Aquí tiene que haber uno por debajo Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y saco de aquí Entonces Este Y Este Y quedó A ver si puedo subir No Porque me falta Dos alturas El tema es que si rompo este Está bien Está bien Vale Y este también Y ahí puedo saltar Y ahora entro y salgo Y puedo poner los otros paneles de cristal ¡Eh! Apaños baila mouse Que no es un apaño Yo lo tenía pensado así Pero Vale Tenemos Treinta y dos Que son más que suficientes Y voy a dejar estos cristales en bloques Y nos vamos directo al desierto A obtener arena Bueno Voy a cerrar aquí A obtener arena Y a obtener Una mina Y terminaremos el episodio dentro de la mina Que no sé O llegando al desierto Porque igual No sé cuánto más queda de episodio ¿Por qué me quedó tan así? Simétrica la casa O sea Mi idea era hacer esto simétrico No sé Vale 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 Y vale Bien ¡Eh! Una belleza Beleza Beleza Así usted me mata Au, soy chipego ¡Ah! Vale Ponemos esto aquí Aquí Esto lo ponemos aquí Y el tinte Que no es tinte Es lápiz azul Y ya sé Aquí Esto lo tiramos Esto lo tiramos El hilo importantísimo Lo dejamos aquí dentro Ah, por cierto Muchos me dijeron Cómo se volvían Bueno, muchos Me preguntaron Cómo se volvían las calabazas Cuando se volvían calabazas iluminadas Y la verdad Y la verdad no tengo idea Así que vamos a hacer la prueba ahora ¿What? O sea ¿What? ¿Por qué no puedo poner una calabaza? ¿Qué es esto? Así que puedo obtener las calabazas normales Listo ¿Cuánto llevo de episodio? Muy bien Perfecto Me da el tiempo de sobra Para ir corriendo Hacerme un encantamiento Agarra comida Que donde siga Si me muero Creo que El stand Eh Consume Por estar El stand Adactivo Que es el huevo este Consume muchísimo Muchísimo Muchísima comida Así que Menos mal que Que ya tengo cocidas patatas 17 patatas 16 ahora Que Voy a poder llevarme Me voy a encantar Eh Mejor la espada Que creo que la vamos a necesitar Porque Algo muy interesante De los mobs que tengo Es que las diferencias Entre los spawns De los distintos mobs Eh Se nota mucho Cuando uno pasa de bioma a bioma O sea En el desierto Es una barbaridad La cantidad de bichos Que se generan Este es como un bioma intermedio O sea No se genera tanto bicho Eh Como en el otro Así que Prefiero mil veces Estar viviendo aquí Mira las calabazas Ya están creciendo Esa creció truncada Pero bueno No le vamos a decir nada Pobre calabaza Pobre calabacita Vale Y que me gustaría subir Me gustaría subir Eh Un punto Eh Es El afilado Me deja Si el afilado Perfecto Esta ya saca 14.5 De daño De ataque Si es una Hiper spa Saben Vale Nos vamos Majestics Eh Desert Puse allá Así que vamos Al desert Cuanta arena Me voy a llevar Un montón Necesito cubrirte De cristal Toda la parte Delante De la casa Me imagino Que con los árboles Que tengo plantados Eh Los voy a poder Duplicar O triplicar Me encanta Me encanta Que Mientras no estoy Viendo Se hace un desfiladero De masacre Alrededor de mi casa De aliens Que no es ni medio Norma Saben Perfecto Vamos corriendo Hace 30 y pico De grados De De temperatura Yo sin ventilador Enfrente de la pantalla Estoy Estoy Largando alegría Por los poros En este momento Saben Pero bueno Así son las cosas Eh Tengo que volver A verme La La revista Industria Porque yo Va Llegó al punto De los hornos Que tengo que hacer Más hornos De metal Pero para eso Necesito Quiero dejar Al acuario Haciéndose Y además Necesito diamantes Otra de las razones Por la cual Eh Quiero bajar Porque no quiero Poner a funcionar Al acuario Eso es un caballón Normales No quiero poner A funcionar La quarry Sin antes Eh Sin antes Tener tuberías Uy Mira toda la vaquita Comida de sobra Y también Eh Cuero Que me sirve Lo que tendrían que hacer En minecraft Siempre lo digo Es que cuando matas A una A una balca Las demás Se alteren Se asusten Y empiecen a correr Saben Estaría Buah Genial Eh ¿A de donde estoy yendo? El desierto Si Me encanta Porque están apareciendo Un montón de animales Claro Es una zona Que he visto Y me he largado Saben Me gustaría No Mejor no Estaba pensando En hacerme una granja Pero tal vez Más a futuro Saben Porque No tendría donde poner Los animales Ahora Vale Estamos llegando Al desierto Creo que este Es el límite De desierto Esta Esta aldea Es la de Que tenía Una casa Slimes No sé Si recuerdan En su memoria Tiene que estar Si no Son unos desmemoriados Esto lo volví a plantar Yo Como están creciendo Estos cultivos Jojuta Vale Te ha llevado Todos los cultivos De Y le iba a decir No van a venir Hacia mi Y si están Viniendo Hacia mi Vale Vale Pero estos A este nivel De espada Que tengo No aguantan Me sirven Porque al darme Estas cosas Que es como Un polvo brillante Puedo avanzar Con el mod De los pokémons Que todo Se consigue De los bichos En este mod Vale Estoy En un desierto Ahora Les voy a explicar Porque no vamos A hacer cualquier mina Hay unas minas Especiales De un mod Que es el Esperen Que ya me va a salir El nombre Advanced Light Saber Mod Vale Si nosotros Conseguimos Una de esas minas Nos vamos a poder Llevar varios cristales En cuyo caso Tendremos que Hacer varios viajes A la casa Para poder hacer La parte de los costados De la casa Saben Y esa Ese Eso es lo que quiero Consigir hoy Si consigo diamante Mejor Eh Me piro Pero solo los diamantes Para si puedo hacer Las tuberías De la De la quarry Conectarlas a la casa A los cofres De la casa A los cofres Con los minerales Cada uno De los minerales Y simplemente Se ir alargando De la tubería Hasta completar Todo el patio Recuerden que Casi todo ese patio Que hice Que ahora planeé Que me llevó Un montón De tiempo Va a desaparecer O sea Quiero que las dos serpientes Den hacia abajo Del todo Lo sé Lo sé La mano Se te pira la pinza A veces Te vas al garete Pero bueno Es lo que quiero Creo que con 5 stacks De esto Me doy por satisfecho Vale Acabo de pasar Un camión Con apocoplado Enfrente de mi casa Muy interesante Vale Eh ¿Cuántos stacks Tengo? Tengo 1 2 3 Este va a ser El cuarto Creo Vale ¿Qué ves que no voy Con 1 2 3 4 Voy a bajar Uno Así Aumento más La cantidad De arena Que retiro O sea No es lo mismo 9x9 Que 6x6 Obviamente Si saben De reglas De 3 simples Bueno Ustedes no quieren Escuchar de esas cosas El otro día Me dio gracia Porque Hice una Estabamos jugando LOL Hice una pregunta Matemática Y se me quedaron Todos como diciendo Pero ya no estoy Yendo al colegio Pero es normal La matemática Se aplica En toda la vida Que te pone En la nerviosa Estudiar matemática Quede tranquilo Que a todos Nos pone nervioso Pero Tampoco es para huirle Eh Creo que ahí Hay una cueva De cristal Uy De cristales O es muy pequeña O no es una cueva De cristales ¿Por qué busco La del desierto? Porque en el desierto Si aparecen Son más fáciles De detectar Porque son cuevas Que dan Eh Como que tienen Un pequeño relieve De piedra Alrededor Si es esta No Zafamos Pero Creo que no va a ser Creo que esto Simplemente va a ser Un agujero Un agujero De arenista Que Hacer saber Tú Por qué Se generó Ahí Vale O si no Ah Creo que Allá hay una Creo que Acabo de divisar Una No está En el desierto Está fuera De los límites Del desierto Pero Ahí está Vamos a ir A buscarla ¿Por qué Se han generado Tantos Mobs Ahí uno Al ladito Del otro Menuda Partusa Que hay Uy Se me tiró Mal Menuda Partusa Es muy común Que al lado De un Vale Creo que Esta es ¿No? Puede ser Esta Vale No Porque si no Ya habrían cristales Y creo que Esto da Al exterior ¿No? En efecto Esta era la que Estaba viendo Pero no tiene Nada de lo que Necesito Sé que Ahí arriba Hay un mineral Verde Pero ¿Escuchan? Hay bichos Allá abajo ¿Qué hacen? Perdón por silbar Saben Que Que se que a muchos Que ellos sirven un episodio Les revientan Bueno Al micro Les revienta Los oídos Pero Sepan entender Que no puedo pasar La vida sin silbar Ay Cuando yo era pequeño Quería ser silbador Profesional Y bueno Aún lo sueño No Es un chiste Un Medabot Si Estos eran Medabots Estoy buscando Una de estas Cuevas Hay una al lado De casa Que es donde Sacamos los cristales Pero Me gustaría Encontrar Creo que Aquí hay Me gustaría Encontrar Otra Si esto es cueva No Si encuentro una cueva Ya me meto Directamente adentro Porque prefiero Pasar las noches Adentro de una cueva Mira No te digo Espero que sea cueva No Porque si no es una cueva Pega bastante En el palo Vale Es cueva Es cueva Es cueva Y viene Uno de estos Bichitos Que creo que Se muere De un espadazo En efecto Son como Bichos de hierro No se si Escuchan el ruido Cuando los mato Vale Me llevo Más carbón Y Tengo madera Encima Voy a llevarme Ya que tengo Un hacha Encima Creo No tengo un hacha Ni tengo madera Vale Aquí hay un montón De marble Que me gustaría Llevarme Porque recuerden Que la parte de afuera De la casa Es la fachada Siempre quise decir Fachada en cámara Va a ser de marble Vale Y siempre que puedo Me meto en una mina Y saco un poco Tengo algunos stacks Pero porque saco poco En realidad No me pongo a sacar Solo marble Pero me imagino Que para poder Terminar la casa O sea Recubrir todo De marble Y de distintos tipos De marble Va a ser necesario Buscar mucho Vale Aquí hay lava Aquí continúa La cueva No Vale ¿Cuánto nos queda De episodio? Vale 27 minutos Ya podríamos ir cortando Aquí para dejarlo Para el siguiente episodio Porque No quiero quemarme Y no quiero Esperar tanto Además Están generando Muchos enemigos Y saben que esto A mi no me gusta Porque siempre que Siempre Que Termino un episodio Reinicio Reinicio La capa de moss Simplemente Lo pongo en pacífico Y a pastar Y lo pongo en pacífico Y después Lo vuelvo a Lo vuelvo a encender Para el simple hecho De que si se generan Una enorme cantidad De huevos De De alien De alien Desaparezcan Porque Eso Si Estallan Tienen la tendencia De empezar a estallar Todos juntos Esos huevos Y Pueden Crasearme Puede ser un Craseo de entidades Bastante bonito Porque Algo muy raro En minecraft Antes de todo Que está hecho Con java Que todo se puede Programar Mediante java Es que Si tu Tu agarras Dos entidades De minecraft Y las pones En el mismo Bloque espacial Se llegan A spawnar Las dos Al mismo Tiempo En un bloque Espacialmente Igual Crasea Y te mete Un craseo Bastante épico Por eso Hasta el minecraft Vanilla Puede petar Que uno dice Bueno Si te peta El minecraft Vanilla Apaga y vámonos No Puede petar El minecraft Vanilla Así que Eh ¿Algo me pegó? Macho ¿Qué rango Tienes tú? Pero ¿De dónde Me pegó El de gracia? O este Vale Eh Uy Cofre Que es un Cofre Aquí Marvel Vale El hijo Por la derecha Viene un Zombie Po Un zombie Po Muerto Más muerto Que Mortín Y creo que voy a dejar El episodio Por aquí Vale Si bien Salvo que encuentre Algo Muy significativo Ahora Eso de que voy a dejar Roca Eh Vale ¿Por qué me suena Que esto está hecho Por mí? Bien Voy a dejar Esto aquí Que es un punto Más o menos Bueno para dejarlo Voy a seguir En el siguiente episodio Haciendo toda la mina Eh Buscando El Uy Voy a dejarlo Por aquí abajo Mejor A ver si Si encuentro Un diamante En este episodio Solo por bajar ¿Se imaginan? Vale No Aquí Aquí está bien Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la mano Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau